Hola, pues les traigo Una receta también rapidita, ahorita bien sencillita Bien poquitos ingredientes Que está riquísima Para chuparse los dedos literal Lo que van a hacer, van a hacer unas piernitas de pollo Están a... Están congeladas, pero le puse Muy poquitita agua, yo creo que como una taza Para que se cocen su propio jugo Nada más le voy a poner un poquito de sal y pimienta Y las voy a dejar a que se cozan No las voy a hervir, ni van a estar doradas Van a estar nada más cocidas en su propio jugo Voy a usar papas De las que ustedes gusten Un trocito de cebolla Que lo voy a cortar en julianas Para agregarse lo ya que esté cocido el pollo Porque se le va a reducir el jugo Y le voy a agregar ahí la papa y la cebolla Y se acuerdan de... De las enchiladas callejeras que hice Que por cierto ahí les voy a dejar el video Para que sepan como preparé este chile Que es el chile guajillo La salsa que usé para las enchiladas ¿Se acuerdan que les dije que si sobraba que lo congelaran? Pues yo lo congelé Y este es el que voy a usar Y va a ser el pollo con la papa En esta salsita Este... Ya está sazonada No hay necesidad de poner ahí a remojar el chile El licuarlo, colarlo y todo ese burlote Porque ya está listo este Si van a hacer Hagan de más y ahí lo tienen siempre a la mano Congelado Entonces voy a poner a cocer el pollo Ya que esté cocido Voy a agregarle esto y regreso Mira cambié de opinión No le puse sal Le puse... Consomé Y le puse también polvo de ajo y pimienta Y le agregué una hojita de laurel Para que agarre más saborcito Si se lo quieren agregar o solamente sal y pimienta Está bien cualquiera de los dos Ok, vamos a ver como está Tiene yo creo que como media hora ahí Entonces a pura vista Te digo que ya está Ya se está despegando del hueso Le puse unos pedacitos de unas pechugas que tenía ahí Sin hueso Así que también ahí van a estar Aquí le voy a agregar la cebolla rebanada Y le voy a dejar unos minutitos para que se acitrone bien Mientras voy a picar la papa Vamos a ver No lo doramos Y tampoco lo hervimos Y se está dorando por el cubito que solta abajo Si lo pones a dorar te va a salir muy seco Y si lo pones a hervir pues te va a salir muy insípido Por eso me gusta ponerle un poquitito de agua nada más Y que se termine de cocer en su cubito Bueno ya que está la cebolla así Le voy a agregar aquí el chile Lo voy a agregar así congelado Porque pues No hay ningún problema Ay que rico Y como había quedado bien sazonadito Ya trae nor suiza también Trae polvo de ajo Lo dejamos ahí Y ahorita le agregamos papa Lo juego bajito Ok No sabe como huele a esa Si no le van a poner papa Así está bien ya De líquido Pero como yo voy a ponerle papa Necesito más líquido Para que se alcance a cocer Pero aquí se lo voy a agregar No mucho Porque no quiero que esté muy caldudo Nada más para que tenga suficiente Para que se coza la papa Y también le voy a poner Unas hojitas de De orégano Un poquito más Ok Ustedes le echan la papa Que ustedes gusten En cantidad Y el corte que quieran Ahí se me atrope a cortarlas En rodajas gruesas Para que no tarde tanto Le van a gustar el sabor Nada más Y va a ser todo Esperar a que se coza la papa Si ven que necesita Más agua Pues se pone más Me hubiera gustado ponerle Unas aceitunas Pero No tenía Ya las había usado Ahí si les gustan Se las pueden agregar Y le dejamos a que se cueza Nada más Ya vuelvo Y aquí está Que rico Lo estoy acompañando Con un arroz blanco Lo voy a acompañar Con el olor rojo O así solo Y pues las tortillitas No pueden faltar Son quemaditas Mejor Voy a comer Lo voy a enfriar Un poquito Porque la papa Quema muy feo ¿Sabes a qué sabe? ¿Sabes a qué sabe? A pozole El chilito ese Esa salsita Riquísimo El orégano definitivamente le cambió el sabor Bien fácil Bien fácil Les conviene tenerla ahí lista Porque hay muchos platillos Que se pueden hacer con esa Y muchas veces no la hacemos por no prepararla Si tenemos ahí guardadas Pues mucho más fácil Bueno Si les gusta Les pido Si le ponen like Y si es posible Ayúdenme a compartirlo Por favor Espero les haya gustado Nos vemos a la próxima Aprovechito Y saluditos a todos Bye Y gracias por ver mis videos Chau